Bueno, muy buenos días. Quiero contarle a la comunidad de Puerto Iguazú que nosotros lo que queremos hacer con este concurso que estamos organizando es justamente poner orden desde casa, tratar de mejorar un poquito y ser el ejemplo desde casa para todo el resto de la comunidad como para que podamos ir mejorando en serio la calidad de vida en el tránsito. Ustedes saben que estamos organizando un concurso de 150 preguntas y respuestas para los empleados municipales exclusivamente de este sector del municipio, es decir, los que estamos alojados acá en la Escuela 615 Edificio Viejo. Por ahora van a participar los sectores que están acá en el municipio y después seguramente vamos a ir por más, vamos a ir allá por el SIC, por el Corralón, etc. Así que bueno, es muy importante que la comunidad sepa que nosotros somos los primeros que queremos mejorar desde casa como para que demos el ejemplo allá afuera. ¿Cuáles serán los premios? Bueno, buen día. Los premios, acá ya tenemos en mano dos cascos y son en total cuatro cascos y queremos conseguir dos cascos más para el primero, segundo y tercer premio de este concurso. También tenemos un voucher del supermercado Dino de 20.000 pesos. Después tenemos un voucher también de la gente del Catamarán que son 10 en total, así que muy agradecido. También tenemos un almuerzo a elegir para cinco personas, ya sea acá en la ciudad de Puerto Iguazú o en la zona de Catarata, que está allá el edificio del Quincho, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, tenemos también la posibilidad de conseguir más vouchers para el premio en el cual los chicos van a participar. Bueno, entonces 150 preguntas para el ganador, que seguramente más de un premio va a haber seguro. Sí, sí, tenemos muchos premios. Cabe destacar que este trabajo lo estamos haciendo, ¿no es cierto?, con mucho sacrificio, mucho empeño y seguramente que muchos de los compañeros municipales van a participar. Y estoy seguro también de que esto va a ser algo bueno para la comunidad de Puerto Iguazú, ya que la intención justamente es seguir dando el ejemplo desde casa para mejorar la calidad de vida de todos en el tránsito.